Hola, soy Ismael Galeana, del club online de vinos Yavino. Voy a estar el próximo 29 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas, en el primer e-commerce tour en Murcia. No voy a llevar vino, pero sí voy a compartir con vosotros experiencias y consejos que he aprendido estos años con la empresa. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias!